Ya vendieron la droga, y nosotros, ¿cuál droga, güey? Pues no, güey, nosotros somos turistas, güey, venimos a una despedida de soltero. Ah, no se hagan pendejos, ustedes son del grupo Elite del Mencho. Pues ¿cuál Mencho, güey? Pues no, güey, nosotros somos turistas. Entonces a mi amigo lo empiezan a golpear, güey. Y cuando caigo, güey, escucho que el vato dice, a ese güey cortenle la cabeza. Nomás siento, güey, que llega un morro y me agarra de las greñas. Y nomás siento, güey, que me dan en el cuello con un cu**illo, güey. Y tras, güey, cuando yo siento que truena la piel, güey, yo mi reacción fue hacerme el muerto, güey. Entonces llega el MP y nos pregunta, oigan, pues yo vengo del Ministerio Público y pues quiero saber qué pasó. Güey, yo me solté, güey. No, miren, y nos querían matar y pa, yo le explico todo, güey. Entonces la doctora le dice a mi amigo, dile a tu amigo que se calle. Que a veces el mismo MP está coludido con la maña y ellos van y avisan, no, pues estos güey están vivos. Y llegan y los rematan, güey. Entonces la doctora estaba bien asustada. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Me encuentro en Guadalajara y estoy con un gran invitado que tiene una historia muy fuerte que nos va a contar. Aquí me encuentro con mi tocayo. Jonathan Velázquez, ¿cómo estás? Venga, Gus, muy bien. ¿Y tú? Encantado de estar aquí contigo. ¿Sabías que me llamaba Jonathan o no? No sabía. Sí. Tocayo. Mucha gente piensa que me llama Gustavo, pero no, es Jonathan. Órale. Bueno, hermano, pues un gusto y pues gracias por aceptar la invitación y pues para que nos cuentes un poco de esta historia que pues marcó tu vida y pues que quieres compartir. Claro. No, pues yo encantado, Gus. Y la verdad es que yo quería platicar esto porque siempre hubo muchas dudas de lo que me sucedió. Mucha gente ya lo sabe. Es la primera vez que yo lo platico en público porque cuidé mucho el tema de la inseguridad o de las represalias que pueda haber. Pero la verdad es que ahorita yo digo, yo no hice absolutamente nada malo, no tengo nada que perder, no tengo nada de que esconder y creo que es una historia que vale mucho la pena, la enseñanza que nos deja por todo lo que sucedió. Y pues bueno, en resumen, en resumen para pasar a la historia completa es de que pues yo sufrí un accidente en Tulum, no un accidente, sino un incidente. A mí me quisieron cortar la cabeza literal con un cuchillo. De hecho, me dieron por muerto. Esto fue hace dos años y medio, tres años, en el 2020, justo antes de empezar la pandemia. Yo me fui con unos amigos a una despedida de soltero. Íbamos cuatro amigos y desde que yo me fui yo ya iba mal porque me fui sin el consentimiento de mi pareja, de mi novia en ese momento que vivíamos juntos. Y desde que yo me fui yo ya iba enojado con ella, ¿no? Entonces, y fue un viaje que planeamos en tres semanas, fue así súper rápido y nos fuimos a Tulum, específicamente a los eventos que hay a fin de año. Que esa es una de las cosas importantes que hay que mencionar. Es un evento masivo de electrónico allá en Tulum, donde anteriormente hacían el VPN, pero que lo quitaron porque también justamente por inseguridad. Y después hicieron uno que se llama Samna Tulum. Entonces, nosotros fuimos a ese con toda la ilusión de pasarnos la chido porque nos gustan los DJs. Un amigo, el festejado, le encantó un DJ específicamente que íbamos a ir a ver. Y pues bueno, llegamos un sábado, justamente el 4 de enero del 2020. Llegamos al evento, volamos. Te digo, yo ya iba un poco incómodo con mi pareja. Y cuando llegamos allá, nos fuimos al evento, la primera noche, que fue sábado. Nosotros íbamos sábado, domingo, lunes y nos regresábamos. O sea, en realidad nomás íbamos a ir dos días. Para que no pasara desapercibido el tema de la despedida de soltero de mi amigo. Llegamos al evento de Tulum, de Samna, a los primeros DJs y un montón de gente. Gente de Puerto Rico, gente de Portugal, gente de Brasil, gente de Argentina, Estados Unidos. Pura gente extranjera. Había muy poco local. Entonces, pues de eso, desde ahí ya había mucha diferencia. Porque pues tú sabes que nosotros los locales, pues nos vemos un poco diferentes a ellos, ¿no? Entonces, estábamos en el evento y hubo tres ocasiones en las que yo me di cuenta que había, que estaban robando celulares. Porque pues estábamos en el evento, nosotros cotorreando y de repente la mujer de adelante se volteaba. Y, ay, mi celular, mi celular. Entonces yo, pues ¿cuál celular? Pues resulta que le acababan de robar su celular, ¿no? Entonces yo, la primera dije, pues sabe, me moví del lugar. Otra vez se voltea. No, que tú traes mi celular. Y le digo, no, ¿cuál tu celular? Le dije, yo no traigo tu celular. Y ya en esa segunda dije, a ver, pues ¿qué está pasando? No, me salgo yo un poquito como que del cúmulo de gente y empecé a revisar. Y me di cuenta que había unas personas que eran locales que pasaban por la, por toda la, por la general, levantando latas de cerveza, latas de refresco, de lo que sea, juntando las latas. Pero ellos se ponían en la orilla y veían a todos. Donde hubiera una persona grabando con su celular y se lo guardara, tras de ella, tras de esa persona iban, siendo generalmente mujeres. Entonces se iban, pasaban por atrás de ella. Uno levantaba la lata por aquí. Ay, levantaba la lata por aquí. Pero la tocaban y ella volteaba. Y en lo que volteaba, el otro le sacaba el celular. Eran de a dos. Yo vi eso, güey. Entonces yo dije, no, andan, andan duro. Yo la verdad es que me guardé las manos, las metí a la bolsa. Y yo ya dije, a mí me roban pura madre, güey. Pero bueno, eso fue la primera noche. De ahí nosotros nos salimos ya como a las 5 o 6 de la mañana. Ya a gusto. Nos fuimos. Nos fuimos directo al hotel. Y en el hotel yo me fui directamente a dormir. Mis amigos todavía siguieron un ratito ahí en el lobby. Estuvieron cotorreando. Yo le escribo a mi pareja de que ya estaba en el hotel y todo. Para que estuviera yo un poco más tranquila. Y ya como hasta las 2 o 3 de la tarde me desperté de desayunar. Mis amigos para ese entonces se habían bajado. Porque se despertaron antes y se habían bajado al hotel. Regresan como a las 7 o 8 de la noche. Y ellos se duermen. O sea, se quedaron dormidos porque habían dormido muy poco. Entonces yo como a las 10 de la noche le digo a mi novia. ¿Sabes qué? Ya no vamos a salir. Estos güeyes están bien dormidos. Y le mandé una foto. Míralos. Ahí están. Ya también ella como que se quedó un poquito más tranquila. Para esto, como a las 11 y media, uno se levanta a uno de ellos. Güey, vámonos, vámonos. Y el DJ iba a salir a las 2 salía el DJ. Se metieron a bañar. Se mete uno, luego se mete el otro. Y yo acostado de, güey, ya cálmense. Ya para qué vamos, güey. Ya es bien tarde. No, no, no. ¿A qué vas a ir o no? Pues como los 3 iban a ir, yo así como de que voy o no voy. Voy o no voy. Yo a mi pareja le había dicho, a mi novia le había dicho que no iba a ir. Y resulta que pues me convencieron, ¿no? En ese momento, fíjate, te voy a contar unos detalles porque vale la pena. Y todos los detalles que se alinearon para que sucediera lo que sucedió. En ese momento, uno de mis amigos, de los que habían bajado al hotel, había comprado unas mochilitas, unas bolsitas de cámara, como unos estuches, que parecían como unas mariconeras, pero no eran mariconeras. Eran estuches de cámara. Y le dice a un amigo, güey, agarra esta. Y le dice él, no, güey, yo no quiero. Yo así. Le dije a mí sí, préstamela. Porque una noche antes, yo vi que estaban robando celulares. Por eso le dije, préstamela. Yo no la llevaba. Yo le dije, préstamela. Me la prestan a mí, me la pongo y yo la aprieto y me pongo la bolsita aquí pegadita. Porque si la traía acá, pues iba a ser lo mismo. Entonces, agarro la bolsita, pero me la pego al cuerpo. Y guardé mi celular, mi cartera y una batería. Y aparte, yo llevaba como 30 mil pesos en efectivo a ese viaje, que una noche antes me había gastado 1,500 pesos. Porque la verdad es que mis amigos no eran de comprar mesas ni nada. O sea, nosotros no éramos gastalones, pues. Entonces, yo todavía ahí la pensé y dije, ¿me los llevo o los dejo? Dije, no, los voy a dejar en la caja fuerte. Y dejé, agarré 1,500 pesos, los puse en la cartera y dejé mi dinero en la caja fuerte. Y ya nos vamos en el otro amigo, agarró la otra mochilita y nos vamos. Nos fuimos en el taxi. Nosotros estábamos hospedados en Playa del Carmen y nos tuvimos que ir hasta Tulum. Como a media hora de ahí. Llegamos al evento como a la una y media. Una quince, una y media. Fuimos a dar como una vuelta para ver cómo estaba el rollo. Y yo me tomé un shot de Jägger y me pedí un whisky, un vaso. Y ya fuimos, estuvimos un ratito en la general, pero nos habían dado unas pulseras de prensa. Porque esas pulseras se las consiguieron a mi amigo para que se metiera a la cabina del DJ para que se tomara su foto. Pero nos consiguió a los cuatro, ¿no? Entonces, con esas pulseras podíamos entrar a la VIP. Entonces, estuvimos un rato en la general y después nos fuimos a la VIP. Pero cuando íbamos a entrar a la VIP, hace cuenta que estaba, es un cenote que se llama Casa Tortugas. Que es como si hubiera una isla en medio y luego un río y luego otra vez tierra. Entonces, la general estaba acá en la tierra. Luego el río. Había dos puentes que unían a la VIP y aquí estaba el DJ. Entonces, nosotros agarramos el puente a la izquierda y nos íbamos a meter a la VIP. Pero justo antes de entrar, uno de mis amigos dice, Oye, güey, aguántenme, dejen, voy al baño, güey, para ya no salir porque los baños estaban lejos. Entonces, y dice el otro, güey, yo no he cenado nada, déjenme ir porque si no, pues me voy a poner bien pedo, bien rápido, ¿no? Entonces, resulta que les dijimos, bueno, pues vayan, güey. Aquí los esperamos. Y nos quedamos justo afuera de la VIP a la vista de todos. O sea, se hace cuenta que ahí nos quedamos los dos, los dos que traíamos la mochilita, la bolsita de aquí. Entonces, nos quedamos afuera de la VIP. Ni siquiera nos metíamos, o sea, estábamos afuera en el puente. O sea, todo el mundo nos veía ahí. Y ahí viene la primera alerta para las personas que nos hicieron esto, ¿no? Entonces, como a los 10, 15 minutos, mi amigo me dice, oye, güey, estos güeyes, ¿qué onda? Se nos están quedando viendo. Entonces, pues yo volteé al final del puente, o más bien al principio para entrar. Y había como 6, 7 canijos ahí que se veían muy locales. Y que luego, luego, desde que los ves, pues les ves la pinta y pues eran como los mañosos de ahí, ¿no? Y se nos acercan. Yo le dije, pues güey, pues déjalos, güey, pues no estamos haciendo nada. Se dejan venir a través del puente y llegan al puente. Y lo primero que nos preguntan, ¿y ustedes qué? ¿Quiénes son o qué? Le dije, no, güey, pues yo soy Jonathan. Mi amigo, pues yo soy Baldo. ¿Y qué están haciendo aquí? Le dije, no, pues vamos a entrar a la VIP. ¿Y por qué no se meten? Es que estamos esperando unos amigos que fueron al baño y fueron a cenar. A ver, ¿y qué traen ahí? Desde la bolsita, güey, ¿qué traen ahí? ¿No traen drogas? Y nosotros así de, pues no, güey, no traemos nada. Yo abro la bolsa y le enseño. Le saco mi cartera, le saco mi celular, la batería, todo. Y revisaron. Y luego le sacan a mi amigo el pasaporte. Y lo ven y le dicen, a ver, ¿y de dónde son? Y lo ven y dice, ah, son jalisquillos. Mira, pa, que son jalisquillos. Le dice otro güey. A ver, háblale a fulano. Y se va. Y pues nosotros ahí de, pero pues todo bien, güey. No traen broncas, ¿verdad? No, güey, no traemos nada. Ahí medio nos basculearon, pero todo muy por encimita. Y cuando llega el otro vato, llega y a ver, ¿quiénes son los jalisquillos? Y yo, pues nosotros, güey. ¿Traen broncas o no? No, güey, nada. ¿Y qué están haciendo aquí? No, güey, pues nos vamos a pasar. A ver, lléguenle para acá. Entonces le digo, oye, güey, pero pues cómo que lléguenle para acá. O sea, ¿a dónde o qué? Me dice, no traen broncas, ¿verdad? Le dije, no, güey. Vénganse, güey. Ahorita los revisamos y ahorita se regresan. Entonces yo vuelto con mi amigo y le digo, güey, pues vamos, sí es cierto, no traemos nada. Y mi amigo me dice, pues sí, ¿verdad? Y ahí vamos, güey. Ahí nos vamos caminando atrás de ellos. Bueno, iban unos atrás de nosotros y otros adelante. Nosotros hasta ahí vamos bailando. Y nos fuimos para allá. Salimos del puente, cruzamos la general. Llegamos hasta el área de los baños, que estaba un poquito retirado, como 100 o 200 metros. Y eran unas cabañitas, güey, así, una al lado de otra, cabañitas como de madera. Los separaban las maderas. Entonces nos meten hasta el último baño. Y allá en el último baño nos encierran a los dos. Nos meten y estaba la taza, estaba la madera, la taza de baño. Yo, perdón, la madera, mi amigo, la taza de baño y yo. Y la otra madera. Y la puerta. Entonces nos meten a los dos y nos empiezan a cuestionar primero. A ver, ¿y qué? ¿Quiénes son? ¿O qué? ¿Y de dónde son? Son jalisquillos, ¿verdad? Y nos... Pues sí, güey, a ver, quítate la playera. Y pues nos quitamos la playera. A ver, bájate el pantalón. Y pues nos bajamos el pantalón. Bájate los calzones y quítate los zapatos. Y todos nos quitaron, güey. O sea, nos quitaron, pero ahí en ese mismo momento nos los volvíamos a poner. Porque veían que no traíamos nada. A ver, ¿y qué? Traen bronca, se da. No se hagan pendejos. Ya vendieron la droga. Y nosotros, ¿cuál droga, güey? Pues no, güey. Nosotros somos turistas, güey. Venimos a una despedida de soltero. Ah, no se hagan pendejos. Ustedes son jalisquillos y son del grupo elite de allá de Jalisco. Nos dicen, ¿son del grupo elite de allá de Jalisco? ¿Cuál grupo elite, güey? Nosotros no somos de ningún grupo elite, güey. Le dije, yo soy... Yo le decía, yo lavo vidrios, güey. Porque yo tengo una compañía que nos dedicamos a la limpieza de vidrios, Sky Cleaners. Y yo le decía, yo soy de Sky Cleaners, güey. Y le enseñaba mi celular y le enseñaba las fotos, güey, del Instagram. Y a ver, y a mi amigo le empezaron a basculear. Y como mi amigo estaba tatuado, él como que se ensañaron un poquito más con él. Y a él, cuando lo basculean, le encuentran en el pantalón el dinero que él sí llevaba para el viaje. Por eso te mencioné al principio mi dinero que yo dejé en la caja fuerte. Porque si yo me hubiera llevado ese dinero, güey. ¡Hombre! Cuando a él le encuentran el dinero, le empiezan a decir, ¿qué hubo? No, que no, ¿y de dónde traes tanto dinero? No era ni mucho, eran como unos 20 mil pesos que él llevaba, yo creo. Pero los billetes los traía como desacomodados, así como abultados. Y se los quitan y los empiezan a contar. Uno, dos, tres, y a ver. ¿Y de dónde traes tanto dinero? ¡Pum! La primera cachetada. No, güey, pues yo trabajo, güey. Yo trabajo en Obregón y no sé qué. ¿Y qué es Obregón? Y que Obregón es un lugar aquí de Guadalajara donde venden ropa y venden mercancía de muchas cosas, güey. Entonces, no, güey, pues yo vendo ropa y no se hagan pendejos. Ustedes son del grupo elite del Mencho. Pues aquí son del grupo elite de Jalisco y aquí el grupo elite de Jalisco no vale madre. Y que no sé qué, y que no sé qué. Son del grupo elite del Mencho, nos decían. Y nosotros, güey, pues ¿cuál Mencho, güey? Pues no, güey, nosotros somos turistas. Entonces a mi amigo lo empiezan a golpear, güey. Ahí fue cuando le dieron los primeros madrazos a él, güey. Y yo por acá con otros morros enseñándoles, güey, mis fotos. No, mira, güey, yo saqué la de la revista. Yo había estado en un par de revistas años atrás de mi negocio. Estuve en la revista Forbes y le saqué la revista. Le dije, mira, güey, yo soy emprendedor, güey, yo trabajo bien. Yo lavo vidrios y a mi amigo, güey. No, güey, a él ya lo traían a puros madrazos, güey. Se le pegaron y luego se agarraron un palo y le dieron un palazo, güey. Mi amigo así de, güey, por favor, aguanten. No sabíamos ni qué estaba pasando ahí en ese momento, güey. Entonces siguieron con mi amigo, güey. Y en una, como que le hablaron a otro, güey, que como que era el líder de ellos. Y llega, güey. A ver, ¿quiénes son los jalisquillos? Y pum, 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 nos empiezan a madrear a los dos, güey. Así de la nada. ¿Quiénes son los jalisquillos? Pum, pum, pum. Me acuerdo que yo tenía la madera y la taza. Yo nomás hice esto, me agaché, güey. Y cuando me agaché, nomás sentí que me daban unos palazos. Me empezaron a pegar en la cabeza. Pa, pa, pa. Yo nomás sentía la cabeza, güey, que me brincaba. Yo ponía las manos así, güey, por favor, por favor. Me quebraron el hueso de aquí. Tengo unas placas de las dos manos. Y, pues, mi cabeza la tengo bien abierta, güey. Vienen unas cicatrices enormes, güey. Y, pues, nos paraban. Y párese, cabrón. Y ya con la sangre, güey. Yo ya no veía de tanta sangre que me salía de la cabeza. Yo ya no veía. Y ya hasta le hacía así porque de verdad no veía. Me ardían hasta los ojos de que la sangre me entraba, güey. Pero párese. A ver, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde están los otros? ¿Con quién vienen? A ver, enséñame la foto. Enséñame tu celular. Desbloquame el celular. Y, pues, ahí estamos desbloqueando el celular. Y vieron las fotos de unas noches antes. Y vieron a mis otros dos amigos, güey. En las fotos. Entonces le dicen a uno. A ver, güey. Vayan a buscarlos. Vayan a buscar a estos dos cabrones, güey. Y se fueron varios cabrones a buscar a mis otros dos amigos, güey. Para eso mis amigos ellos ni en cuenta, güey. Ellos nos platican, güey. Que cuando ellos ya no nos vieron en el puente. Pues que ellos se quedaron ahí en la general cotorreando, güey. Bailando en su pedo, güey. Ellos ni en cuenta. Y nosotros, pues, nos estaban torturando en el baño bien gacho, güey. Y con mi amigo seguían. Y agarraron los celulares de los dos, ¿no? Entonces empezaron a revisar el celular. Primero, pues, le sacaron el pasaporte. Y, pues, que eres jalisquillo. Y que eres del grupo Elite del Mencho, le decían. Y luego, el dinero. Pues, que no te hagas pendejo. Ya vendiste la droga. Pues, la neta es que no llevábamos ni droga, güey. Entonces, el dinero, pues, se lo quitaron, güey. Luego empiezan a revisar los celulares, ¿no? Yo, yo, el mío adrede se los enseñaba, güey. Porque, pues, yo sabía que no traía nada, güey. Entonces, a mi compa. Que esta es otra de las cosas que quiero mencionar, güey. Súper importante. Traía unas fotos. Yo no sé ahí de armas, güey. Porque ni siquiera maleante es, güey. O sea, de esas fotos que te mandan a veces hasta en los Whatsapps. Y que las guardas. O que crees que, pues, no pasa nada, güey. Pues, esas fotos las vieron, güey. Vieron unas dos, tres fotos ahí de armas. Y, no, que no, hijos de su puta madre. Pues, más, güey. Nos empezaron otra vez. Pum, pum, pum. Palazos ahí. Para ese entonces ya eran como doce cabrones, güey. Y los doce nos tiraban. Y nos pegaban. Y nos sacaban. Y nos sacaban del baño. Y luego nos metían. Y, nada, güey. Fue como una hora, hora y media de puros madrazos. Yo, la verdad, a mi compa lo veía. Y yo decía, no mames, güey. Pues, ya, güey. Ahorita va a valer madre, ¿no? Y, este. Ya después se vinieron a mi celular, güey. Y en mi celular estábamos. Estábamos ahí enseñándoles. Yo les enseñé más fotos. Les abrí la cuenta de la empresa, güey. De SkyCleaners. Para que ellos vieran. Ve, güey. Yo hago esto, cabrón. Yo no. No somos gente mala, güey. Entonces, duraron un ratote allá, güey. La gente buscando a los otros amigos, güey. Nunca los encontraron. Gracias a Dios, güey. Porque yo creo que si los encuentran. Yo no sé qué hubiera pasado, güey. Y, pues, al final de toda la tragedia, de toda la hora de golpes de esto, este, otra cosa que sucedió. Primero fue la ubicación de las, de donde estábamos, junto con las bolsitas. Luego el dinero de mi amigo, güey. Luego las fotos de mi amigo, güey. Después de las fotos, yo traía una foto, que también esto es algo bien importante, güey, que quiero mencionar, güey. Porque creemos, güey, que lo que traemos en el celular, pues, nadie lo va a ver, güey. Pues, yo traía una foto, güey, de una, tuve el 22 de diciembre, ese tal, ese día, de un año antes, o sea, de 15 días antes, un amigo hizo una posada. Y a su, a los trabajadores les hizo un, un intercambio de regalos sorpresas. A ellos les hizo, uno de ellos regaló una envoltoria de maseca envuelto con cinta canela, güey. Simulando un cuadro de, de droga, güey. Yo le tomé una foto, y ese día que le tomé la foto a mi novia, así de, Jonathan, ¿pa' qué quieres eso? Y yo, ay, amor, pues, es una broma, pues, se me hizo mamón y ya. Güey, después de buscar tanto, 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 tanto en mi celular, llegaron a esa foto, güey. Y cuando llegan a esa foto, yo ahí, ira pa', dice el vato, dice, ira pa', no que no, hijos de su puta madre, no que no, no, güey. Yo ahí volteé a ver a mi amigo y dije, ya valió madre, güey. Y le digo, güey, no mames, güey, es el 22 de diciembre, güey, es un regalo sorpresa, es una broma, güey, ¿cómo crees? No, güey, ¿cómo, cómo les haces entender que no, güey? ¿Cómo, cómo, con todas esas cosas que se alinearon, cómo les dices que no, güey? Que no es cierto. Ellos creyeron que les estaban jodiendo al, a los güeyes más duros de los duros de Jalisco, güey. O sea, que eran dealers ustedes. Sí, claro, güey. Al principio, dealers, ya después nos decían que del grupo elite. Entonces, el grupo elite son, güey, es muy cabrones, según lo que dicen, pues. Entonces, pues ellos convencidísimos, güey, de que nosotros éramos los malos, güey. Que nosotros andábamos vendiendo droga. Que obviamente, pues, droga nunca nos encontraron. Pero, pues, todas esas cosas que se alinearon, ¿no? Entonces, cuando ven la foto, güey, otros 20 minutos de puros putazos, güey. Putazos, palazos, patadas, de todo, güey. Ahí tirados en el piso, ya en el piso nos daban de patadas. Yo hasta eso, güey, no sé por qué nunca perdí el conocimiento, güey. Yo todo el tiempo estuve viendo lo que pasaba, güey. Aunque ya no veía, pero estaba consciente. Yo decía, pues ya, güey. Yo por mi mente pasaba el... Pues ya, güey, ahorita va a quedar en unos putazos, güey. Y ya, pues, nos tocaba, cabrón. Pues, por pendejos, ¿verdad? Por güeyes. ¿Para qué estamos ahí viniendo? ¿Para qué me vengo solo con... O sea, ¿por qué no le hago caso a mi novia, verdad? Entonces, nunca me imaginé que ahí fuera a terminar mi vida, güey. Y cuando ven la foto, güey. El líder que llegó de ellos, güey, dice... Ya mátenlos a la verga, güey. Y cuando dice eso, yo vuelto y lo veo y le digo... Güey, ¿cómo que mátenlos, güey? Y le digo, te estás equivocando, cabrón. Nosotros no, güey. Esa madre es una broma. Calles, hijo de su puta. Me vuelven a madrear, güey, a mi amigo, güey. Y en eso veo que un morro de ellos se quita el cordón de una sudadera. Y agarran a mi amigo, güey. Y se lo agarran, güey, con el cordón. Y lo empiezan a ahorcar, güey. Entonces, mi amigo, con las manos así, güey, defendiéndose. Y el cordón aquí en el cuello. Y no podían con él, güey. Y eran como seis, siete cabrones que lo traían en putiza hasta que... Pues él tenía las manos de aquí. Le empezaron a dar unos patines y unos golpes en el estómago. Se cae de rodillas. Y de rodillas, güey, así lo tenían. Y mi amigo, pues, forzándose, güey. Mi amigo, jalándose. O sea, él buscaba la manera de que, pues... Pues que no lo ahorcaran, güey. Y de repente yo escucho que un güey le dice... ¿Puedes o te ayudo? Ja, ja, ja. Y se ríe, güey. Y yo así de... No mames, güey. Por favor, güey. Se están equivocando. Entonces, yo lo que... En ese momento lo que intenté hacer de que lo veía, güey. Y decía... No mames, no puede ser. Y, güey, se están equivocando. Le decía yo al otro vato. Y, pues, en una de esas yo intenté como acercarme para ayudarlo. Güey, por favor. Pues error, güey. En eso yo me acerqué. Y a mí me dan un palazo, güey. Así, derecho, güey. Que, de hecho, yo tengo una rajada enorme así, derecho en la cabeza. Que estoy casi seguro que es ese palazo. Y en ese palazo yo nomás sentí como estrellitas. Tampoco perdí conocimiento, güey. Nomás fue como... Pues me zangoloteó. Me caigo, güey. Y cuando caigo, güey. Escucho que el vato dice... A ese güey, córtenle la cabeza. No mames, güey. Yo ahí... Yo todavía... Güey, ¿cómo que córtenle la cabeza, güey? Te estás equivocando, carnal. Por favor. Entré gritando, llorando, pidiendo auxilio, súplica, todo, güey. O sea, no sabía ni qué. Güey, por favor. Te estás equivocando. Pero yo estaba en el piso, güey. Y estaba así. Y con mi amigo viéndolo. Que también allá lo tenían acostado, güey. Y acostado así, mi amigo. Él ya estaba inconsciente, güey. Mi compa ya estaba inconsciente. Y con las manos así. Y yo... Acostado. Y nomás siento, güey, que llega un morro y me agarra de las greñas. Yo traía el cabellito largo en ese momento. Me hace una colita. Así leve. Me agarran de la greña, güey. Y nomás siento, güey, que me dan en el cuello con un cuchillo, güey. Me empezaron a... Porque no tronado. O sea, no podían, güey. Porque era un cuchillo chiquito de cierrita. De esos de madera. De esos de cocina, güey. Entonces me empiezan a dar. Y tras, güey. Cuando yo siento que truena la piel, güey. Yo mi reacción fue hacerme el muerto, güey. Cuando yo estaba morro. Que veía películas de soldados. De esos. Yo en mi cabeza decía. Ay, pues que se hagan los muertos. Y ya se pasan todos. Y ya luego se para. Y se va. Y ya ganó él. Pues, güey. Eso fue mi reacción, güey. Yo me hice el muerto. Yo... Cuando me corta... Cuando me tronaron el... Me tronó la piel del cuello. Yo hice esto, güey. Me dejé de poner resistencia. Y saqué la lengua. Entonces. Eso hizo, güey. Que el morro que me dio. Pensara que yo ya estaba muerto, güey. Entonces. Lo que hace el güey. Truena la piel, güey. Me sigue dando poquito. Y pum. Me suelta. Porque yo ya la estaba así, güey. Me suelta. Y cuando me suelta. Me deja el cuchillo encajado en la espalda, güey. Ahí me lo dejó. Por eso yo supe que cuchillo era, güey. Porque me lo quitaron hasta en el hospital. Entonces. De ahí, güey. O sea que fue así. Ya te cortó el cuello. Te lo saca. Y pum. Te lo encaja en la espalda. Ajá. Haz cuenta que nunca me lo encajó en el cuello. Más bien. El corte fue así. Fue así. Me quiso. Él me quiso rebanar. Me quiso cortar. Entonces. Cuando él vio. Sintió que tronó. Y le siguió dando poquito. Y. Y cuando yo ya no puse resistencia. Dijo. Este güey ya se murió. Y me. Me lo clava en la espalda, güey. Me lo deja clavado. Y yo alcanzo a escuchar que gritó. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya están muertos. Vámonos. 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 Y se van corriendo. Yo quedé con la cabeza así, güey. Y quedé con la cabeza así. Viendo a mi amigo, güey. Entonces. Cuando escucho. Cuando dicen. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya están muertos. Se van todos corriendo, güey. Los veo, güey. Eran de 15 cabrones. Y se van corriendo, güey. Y yo ya me quedo así. Me quedé con los ojos cerrados. Unos momentos entre cerrados y abiertos. Porque te digo que veía. Y ya cuando vi que no había nadie, güey. Levanto la cabeza. Y veo a mi amigo. Baldo, Baldo, güey. Por favor, resiste. Cuando ellos se van del baño, güey. Porque ellos tuvieron a un güey todo el tiempo. Que no dejaba entrar a la gente, güey. Les decía. Están cerrados los baños. Váyanse los de allá. Esto lo supimos después. Después que nos platicó la gente. De hecho, mis amigos intentaron ir en una de esas al baño. Y a ellos les dijeron. No, güey. Pues es que andan. Navajaron unos güeyes. Pero ellos ni idea, güey. Que éramos nosotros, güey. Y ellos llegaron al baño, güey. Y no, güey. Que váyanse a los otros. Entonces. Cuando. Se van corriendo, güey. Se van. Desclausuran los baños ellos. Porque se fueron todos. Y empieza a entrar la gente. Y las primeras que entraron fueron unas mujeres, güey. Entonces las mujeres llegan. Y nos ven. Eran unas españolas, güey. Porque. Cuando estaba. Como te digo que. Los baños estaban lejos, güey. La música no se escuchaba tan fuerte ahí, güey. Entonces. Las mujeres nos ven. Y pegan el grito. Gritaron y. Pero los metieron al baño de mujeres entonces. Es que los baños eran unisex, güey. No era como de mujeres y hombres. O sea. Tú te podías meter al que sea, güey. Eran. Todos eran tazas, pues. Había una parte en medio que sí era como para. Para. Para orinar, pues. Parado. Pero casi todos se metían a las cabañitas, güey. Entonces. Y. Y te digo que era. Era como un cuadro. Que tú entrabas. Y todos los baños estaban alrededor. Entonces. Como eran un montón, güey. Pues la gente entraba a la que quisiera, güey. Hombre. Fuera hombre o mujer. O sea. Cada taza tenía su cubículo. Ajá. Exactamente. Cada taza estaba cerrada, güey. Entonces. Cuando entramos. Cuando llegan las mujeres, güey. Pues. Se pegan el grito. Y. Ah. En ambulancia. Y ellas le hablaron al 911. Yo. ¿Tú estabas tirado en el piso? ¿O te paraste? No. Yo estaba tirado en el piso. Ajá. Estaba tirado en el piso. Y. Ahí. Yo escucho que le hablan al 911. Y supe que eran españolas por el acento. Ok. Y le empezaron a decir ahí al. Pues al. Al 911. Al que les contestó. Que una ambulancia. Que en el evento tal. Y yo hasta eso. Pues yo estaba así tirado. Yo ya no volteé la cabeza para este lado para nada, güey. Entonces yo así volteaba. Y nomás levantaba la cabeza. Y pues obviamente las veía. Y yo. A mi amigo es al que veía, güey. Yo, güey. Valdo, por favor. Resiste. Y él estaba inconsciente, güey. Tenía las manos así. Con el cordón aquí. Entre las. Entre los dedos. Y. Y así. Así respiraba, güey. Yo para mí eso era. Güey. Estás vivo, Valdo. Vamos a estar bien, güey. Ahorita vienen por nosotros, güey. Resiste, por favor. Yo ya no me paré, güey. Tenía las manos quebradas. Tenía el cuello madreado. Tenía la cabeza. Puteadísima, güey. Entonces yo ya no me paré, güey. Ya hasta. Me acuerdo que. Pues ya ni tenía ni fuerza en las manos, güey. Entonces. De ahí este. El. Llega. El 9 a 11. Te digo que llegó. La ambulancia llegó muy rápido. Yo me acuerdo que llegó como en los 15, 20 minutos. Yo pienso que eran ambulancias que ya estaban afuera, güey. Llega la ambulancia, güey. Y ya para eso. Cuando se pegan el grito en el cielo las mujeres. Todo mundo allá afuera ahora sí en el evento empezó a gritar, güey. Entonces pararon la música, güey. Pararon todo. Y ahí sí. Pararon evento. Pararon a los DJs. Pararon a todos. Y la gente se empieza a salir, güey. De hecho, en ese evento había unas youtubers o influencers. Estaban los de Aka Shorts. Estaba Mane. Estaba Zayla Lora. Estaba varios de esos. Y ellos publicaron en sus historias. Ay, casi nos matan por poquito y nos toca. Y no puede ser. En sus historias, güey. Mataron, navajearon unos güeyes en el baño. Y nosotros estábamos ahí por poquito y nos toca. O sea, imagínate, güey. Esas historias yo las vi después. Entonces, porque había mucha gente famosa, güey. Entonces ya pararon el evento, güey. Apagaron la música, apagaron todo. Y pues la gente ya andaba ahí pues de chismosa. Y para la salida tenían que pasar a huevo por esos baños, güey. A huevo tenían que pasar por ahí. Entonces pues toda la gente se empezó a dar cuenta, güey. Para esto, mis amigos, güey. Cuando paran el evento, paran todo. Pues ellos de, güey, ¿qué pedo? Pues estos güeyes, ¿dónde están? Este, pues no, güey. No mames, si no serán ellos. Entonces cuando se acercan al baño. Le preguntan a un güey de los que estaba recogiendo. Pues no, güey. Es que navajearon unos güeyes. Y güey, ¿pero quiénes son o qué? No, güey. Pues un güey tatuado. Pues mis compas de, no mames. El baldo estaba tatuado. Y el otro, ¿cómo era? No, güey. Pues un güey flaquito. Yo traía pantalón blanco, güey. Entonces, pues un güey de pantalón blanco. Pues ahí estos güeyes dijeron, güey. El Yona y el baldo, güey. Entonces la ambulancia llegó, güey. Nos subió. A mí me subieron boca abajo porque traía el cuchillo encajado. Y a mi amigo en la misma ambulancia, en la camilla de lado, ahí lo pusieron. Pero él ya no reaccionaba, güey. Yo todo el tiempo iba así, iba puteado, iba con el cuchillo. Pero todo el tiempo iba hablando, güey. Güey, baldo, por favor. Resiste, güey. Ya nos llevan a la ambulancia. Vamos a estar bien. Yo tranquilo, güey. Y cuando te sacaban del baño de la camilla, había un chingo de gente. Sí, había un chingo de gente, güey. Y todos grabando. Grabando, todos viendo, todos. Y ahí tus amigos, ¿los miraron que los subieron a la ambulancia? No, porque ellos estaban en otro lado, güey. Ellos supieron cuando... Ya se los habían llevado. Ya nos habían llevado, exactamente, güey. Entonces, este... A mi amigo lo... Él ya iba inconsciente en la camilla de la ambulancia. Y a él lo reaniman, güey. Le ponen los... La máquina aquí, los electroshock. Y lo reaniman. Una, dos y pum. Y no reaccionaba. Una, dos y pum. Como a la tercera. Pum. Que regresa este güey. Y cuando regresa... No, no, güey. Por favor, suéltenme, güey. Nosotros no somos, güey. O sea, él bien asustado, güey. Bien traumado. Y el de la ambulancia. Tranquilo, tranquilo. Soy el paramédico, güey. Y él... No, no, no. Déjenme. Y me dice el paramédico. Güey, dile a tu amigo que se calme. Porque si no, no lo puedo atender. Y yo, Baldo, güey. Cálmate, güey. Ya nos van a llevar, güey. Estamos bien, güey. Vamos a ir a la... Ya nos van a llevar al hospital. Y la madre... Y ya el vato como que agarró el pedo. No, güey. Por favor. Y él llorando, güey. Y bien asustado, güey. Ya medio lo estabilizaron, güey. Yo no me acuerdo, la verdad, güey. A mí dicen que el paramédico me hizo unos torniquetes en la vena, en la yugular. Porque mi yugular la cortaron, güey. O sea, yo ahorita ya no tengo la yugular. Porque sí me alcanzó a cortar, güey. Entonces yo me estaba desangrando. Y que para que no me desangrara más, me hicieron un torniquete. Pero yo no supe, güey. Porque yo intenté hablar con el paramédico varias veces y nunca pude, güey. No sé si porque ellos tenían miedo, no sé. Que pensaran que si éramos maleantes. Porque pues tú, como la gente piensa. ¿A quién le van a querer cortar la cabeza nomás por nomás? Entonces, pues bueno. Nos llevan al hospital. Yo le decía al paramédico, güey. Yo tengo seguro de gastos médicos. O sea, a mí llévanme un hospital privado. Entonces, pues nos llevaron a un privado de ahí de Tulum. Pero yo le decía que mi seguro era de GNP, güey. Mi seguro era de seguros Monterrey, güey. Yo no sé de dónde saqué que era de GNP. Y pues de ahí me llevaron al hospital. Pero pues nunca, yo no tenía mi credencial porque se la habían llevado en mi celular y mi cartera, güey. Lo que se llevaron estos güeyes, se llevaron todo. Entonces, yo no sabía ni mi número de afiliado ni nada. Y pues ni cómo chingados, güey. Aparte de que el seguro tiene que decirle al hospital que ellos se hacen responsables. Si no, es como si no tuvieras hasta el momento en el que el seguro dice que ellos se hacen cargo, güey. Entonces, me llevaron al hospital, a un hospital de Tulum. Me meten a un cuarto ahí, güey, a los dos. Y cuando llegamos, güey, pues la doctora, pues con un chingo de preguntas, yo le expliqué todo a la doctora. Doctora, pasó esto, estábamos en tal evento. Nos confundieron, nos dijeron que éramos gente de tal cártel. Todo le expliqué, güey. Ya ella, te digo que no sé si el paramédico o ella fue la que me hizo los torniquetes. La verdad es que no me acuerdo. Para esto, unos minutos después, güey, media hora, un tiempo después, llega el MP, güey. Y el MP llega con una placota aquí, güey, colgada. Entonces llega el MP y nos pregunta, oigan, pues yo vengo del Ministerio Público y pues quiero saber qué pasó. Güey, yo me solté, güey. No, mírele. Yo pasó esto y estos güeyes y nos confundieron y decían que estábamos vendiendo droga, pero nosotros somos turistas y, güey, y nos querían matar. Yo le explico todo, güey. Entonces la doctora le dice a mi amigo, lo estaba atendiendo, dile a tu amigo que se calle. Dile que se calle. Porque la doctora después nos dijo que llegan y los rematan, güey. Que a veces el mismo MP está coludido con la maña y ellos van y avisan, no, pues estos güeyes están vivos. Y llegan y los rematan, güey. Entonces la doctora estaba bien asustada. De hecho, la doctora ya iba de salida, ya estaba en el estacionamiento porque era Día de Reyes. Ella iba, después platicó que ella ya se iba a partir la rosca con su hija. Eran como las seis de la mañana, güey. Entonces la doctora la regresan del estacionamiento y pues ella nos empieza a estabilizar. A mí no me operaron hasta horas después. Ahora te digo por qué. Entonces yo le explico todo al MP y mi compa cuando la doctora le dice, dile a tu amigo que se calle. Mi amigo me grita, Jonah cállate, güey. No les estés diciendo nada. Y yo, no, cómo no, cabrón. Pues si nos querían matar, güey. Ve nomás cómo nos dejaron. O sea, yo pues entre enojado y entre, pues todo tenía, güey. Entonces yo creía que pues este güey si era quien nos iba a ayudar. Y entonces, pues bueno. Al final hice mi declaración, güey. Yo declaré ahí, así como estaba de madreado, con el cuchillo en la espalda. Este, y con el cuello cortado y todo. Madreado, di mi declaración. Esa declaración, güey. También ahorita que llegue a ese punto. También fue una de las claves para que me salvara la vida, güey. Entonces doy mi declaración. Se va el MP. Y para eso yo ya estaba bien preocupado por mis amigos, güey. Por los otros dos. Entonces yo le decía a la doctora. Doctora, fíjese allá afuera a ver si ya llegaron mis amigos. No, que no, no pueden salir, no pueden entrar. Doctora, por favor. Yo estaba, mi preocupación era esa, güey. Yo nunca creí que me iba a morir. Yo nunca creí que, que yo iba a valer madre ahí, güey. Mi preocupación en ese momento eran mis dos amigos, güey. Entonces la doctora salía y preguntaba. No, que fulanito y fulanito. No, pues no, no hay nadie. Regresaba. No, no hay nadie. Duramos como, qué será, una hora y media, dos horas, güey. Y yo le preguntaba y le preguntaba cada rato. Para ese entonces ya me habían quitado el cuchillo. Por eso es que te digo que lo vi cuando me lo quitaron. Vi qué cuchillo era, que te digo que era uno de sierrita de esos de cocina. Mi amigo también ya estaba tranquilo. A él ya lo habían vendado ya. O sea, él estaba desfigurado de la cara, güey. Porque estaba, pues de tantos golpes que le dieron a él, güey. Estaba irreconocible, güey. Todo hinchado. La cabeza toda hinchada. Yo, yo, perdón que te interrumpa. Aquí estaba viendo las fotos. Dijo la gente que está, miren, escuchando el podcast. Pues vete a ese YouTube para que vea las fotos. Las mandaste esas. Entonces sí te, entonces sí te cortaron más ching. Sí, 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 claro. Pues imagínate para no tener la yugular. Esas son las placas que me pusieron en, en, de las operaciones. El palazo. Y esa es la cabeza. Es, no, pues esos son chingos de palazos, güey. Ese eres tú. Exacto. Ahí ya fue cuando desperté. Él es mi compadre, mi cuñado, mi ángel, junto con mi, mi novia. Porque ellos fueron por mi, mi futura esposa ya. Estamos a nada de, de casarnos. Ellos fueron mis ángeles, güey. Ellos fueron los que fueron por mí a, a Tulum a rescatarme, güey. Entonces. O sea que los dos estaban reconocibles. Sí. Bueno, tú no. Yo no tanto en ese momento porque yo, a lo mejor yo no recibí tantos golpes en la cara. Pero el corte, a mí me inflamó esto, güey. A mí me decían. Y aparte los palazos de las manos, yo tenía las manos así súper hinchadas, güey. Y quebradas, güey. O sea, estaba, no las podía ni mover, güey. Entonces. Estuvo, estuvo muy cabrón, güey. Ya de ahí cuando el MP se va, güey. Como a las dos horas mis amigos llegan, güey. Entonces yo, todas esas dos horas a la doctora. Doctora, fíjese a ver si ya llegaron mis amigos. Fíjese a ver si ya llegaron. Y de repente que entran, güey. Sí, ya llegaron tus amigos. Doctora, dígales que se metan. No, no los puedo dejar pasar. Doctora, dígales que se metan, por favor. Cinco minutos. Bueno, cinco minutos nada más. Y se va por ellos y los mete, güey. Cuando los, cuando los mete, güey. Yo los vi, güey. Yo sentí que se, descansé, güey. Descansé para mí. Fue de, güero, Sergio, güey. Este, cabronas, qué bueno que están bien, güey. Váyanse de aquí, güey. Yo les dije a ellos, váyanse de aquí, güey. Porque los están buscando. Los quieren matar, güey. Entonces. Pues imagínate el shock para ellos, güey. Que ellos se quedaron en el evento cotorreando como si nada, güey. Ellos nos cuentan que cuando ellos vieron que nosotros no llegábamos. Estaban en su cotorreo y que uno de ellos sí le dijo al otro, güey. Estos cabrones no aparecen. Déjalos, güey. A lo mejor han de haber agarrado una morrita o algo, güey. Ahorita vienen. Una hora después, güey. Estos cabrones no aparecen. A ver, deja, güey, al baño. Y cuando fui al baño. No, güey. Que váyanse a los otros. Güey. Pues fue es que fui al baño y no me dejaron entrar. A la otra hora, güey. Este. No, güey. Pues es que hay unos navajeados en el baño. ¿Y cómo eran? No, pues que eran así, así. Y que ahí se regresó y que hasta le dio unas cachetadas al cabrón. Que ya, güey. Que estos cabrones no aparecen. Y que hay unos navajeados. Y que pues ya fue como que dijo. Ah, cabrón. A ver, espérate. Y cuando ellos se salen, güey. También dijeron, güey. No podemos decir nada. Que los andamos buscando. Porque pues hasta a nosotros nos va a tocar. La neta. Inteligente los vatos, güey. Y lo que hicieron fue de que se subieron a un taxi. Y dicen que allá, güey, los taxistas y un chingo de gente está coludida, güey. Entonces, lo que tú digas en el taxi, güey. Esos güeyes son halcones y andan ahí pasando información, güey. Entonces, estos güeyes se subieron al taxi y dicen, güey. Me siento mal, güey. Llévame a un hospital, güey. Me siento mal, güey. Por favor. Entonces, nunca dijeron. Andamos buscando a mis amigos, güey. Entonces, los llevaron a uno ahí en Tulum. Y ahí no estábamos, güey. Los llevaron al segundo y en el segundo estábamos ahí, güey. Entonces, ya entraron, güey. Y pues nos ven todos madreados, güey. Pues obviamente ni se la esperaban, güey. Y yo, güey, qué bueno que están aquí. Ya váyanse de aquí, por favor. Qué bueno que están bien, güey. Váyanse de aquí porque los quieren matar, güey. Entonces, yo ahí a uno de ellos le pido el celular de Alfredo. El que, mi cuñado, el que viste ahorita en la foto. Porque no me acordaba de otro, güey. Y él no tenía el de I.V., el de mi novia, güey. Entonces, él me dio el número de Alfredo. Pero a ellos ya los querían sacar. Entonces, el vato dice. Más de una vez me da el teléfono y me dice una enfermera. Dile que lo apunte aquí y de aquí le hablas. Me apunta el teléfono en el celular de la enfermera. Y yo del celular de la enfermera le mando un audio a mi compadre, güey. A las seis de la mañana, yo creo. Y fíjate bien lo que le dije. Me acuerdo perfecto. Compadre, ¿cómo estás? Oye, pues valió madre, güey. Acá en Tulum. Fíjate que, pues, necesito un paro, güey. Háblale a mi mamá y dile que le hable a Laura. Y dile a Laura que le hable a Claudia, su hija. Y dile a Claudia que te consiga el número de Andrea. Andrea es mi ejecutiva del seguro. Para que te dé mi número de seguro. O sea, toda esa cadenita tuve que hacer para que me pudieran conseguir el número de seguro. Mi preocupación era mi número porque con mis números de seguro me atienden y ya. Mañana me voy, güey. Me reparan y pues mañana me voy. Ese audio le llega, güey. Dice mi compadre que lo escuchó y pues se quedó así de que qué pedo, ¿no? Y ya cuando se salen estos güeyes, ya le marcan, güey. Y le marcan. Y como que este güey no creía. De hecho, no te creas. Primero le marcaron ellos y después escuchó el audio. Porque el audio le llegó después, güey. Cuando ellos ya se habían salido. Entonces no le creían. Mamá, ¿cómo crees? Que no sé qué. Ya cuando escucharon el audio, dice este güey que se paró. Y le habló a Ibed, güey. Imagínate mi mujer, güey. Que ella no quería que fuera. Y que le hablen a las seis de la mañana. ¿Sabes qué? Pues Jonathan está muy mal. También es algo muy, muy traumante para ella. Y pues, güey. Ellos agarraron. Se salieron de casa, güey. Agarraron un avión. No había para Cancún directo. Se tuvieron que ir a Chetumal. Y de Chetumal se fueron en taxi a Tulum. En todo ese lapso de la mañana, güey. A mí me dejaron en el hospital. El hospital le habló a Alfredo. Le dijo, ¿sabe qué? Su paciente está muy mal. Y si no lo operamos, se nos va a morir. Él necesita que le liguemos la yugular. Porque está mal. Lo tenemos que operar. No, pues operenlo. Que no sé qué. ¿Y quién va a pagar? Dice, no lo podemos operar. Necesitamos 100 mil pesos. 80 mil pesos, creo. Para poderlo operar. Entonces, pues mi compadre ahí de que se movió y sacó una tarjeta. A ver, pues es que ¿cómo le hago? Yo ahorita ya voy para allá. Pero opéralo. No seas así. No, no lo podemos operar. Como a las 9 y media, 11, 10 de la mañana. Mi compadre les pudo mandar una tarjeta por teléfono. Para que con la tarjeta hicieran el cargo, güey. Entonces, pues resulta que no pasaba por 80 y pasó por 40, güey. Entonces, ya en ese momento se empezó a hacer un chisme, güey. Porque ya les empezaron a hablar a los amigos. Un amigo, un muy buen amigo también, Hugo, que la verdad estoy muy agradecido con él. Le habla Alfredo, güey. Y le dice, güey, ya supe lo que pasó. Lo que necesites, güey, pues cabrón, me dices. Y le dice, sí, güey, necesito que 40 bolas, güey. Porque este cabrón no lo quieren operar. Si no pagamos y mi tarjeta pasó por 40. Usa la mía, güey. Pum, le prestó la tarjeta, güey. Y la pasó, güey. Ya cuando pagó, güey. A mí me metieron a operar, creo que como hasta las 10 de la mañana, güey. Fíjate, como desde las 6, güey. Todo lo que yo estuve pasando, desangrándome, güey. Y pum. Me operan y me hacen una ligadura en la yugular. La ligadura es que te amarran de los dos lados y te cauterizan, te cierran, güey. Ya la yugular ya no servía. No me la pegaron, güey. Simplemente la ligaron y pues ya, ¿no? Cuando termina la operación, güey, dice la doctora. ¿Saben qué? El paciente está muy mal. Perdió muchísima sangre y trae muchos daños en la cabeza, en las manos, en todo. Llévenselo de aquí porque él necesita terapia intensiva y nosotros no tenemos terapia intensiva. Nosotros ya hicimos lo que pudimos. Entonces, pues, le hablaban a mis familiares y les decían, oye, les decían eso, ¿no? Ellos iban en avión a Chetumal y de Chetumal se fueron en taxi. Imagínate, ellos llegaron hasta las 6 de la tarde del lunes a Cancún, güey. A Tulum. Entonces, en todo el camino, a ellos les llamaban. Ellos tenían que resolver todo por llamadas, güey. Entonces, resulta que del hospital de Tulum le dicen, oye, pues es que está muy mal. ¿A dónde lo mandamos? No, pues que mándale a un hospital con terapia intensiva. Pues es que el único que tiene terapia intensiva es el IMSS. Pues mándenlo al IMSS. Y me mandan al IMSS, güey. Pero en el IMSS dicen que me recibieron, me tuvieron ahí en un cuarto y que no me hicieron absolutamente nada, güey. Que cuando mi mujer llega, güey, ella se pasa al cuarto y que era un espacio grande con un montón de camillas y que había hasta niños jugando, güey. Ahí de que, pues los familiares, güey. Que un hospital, pues feo, güey. Y que, pues ella les preguntaba, oigan, pues es que él necesitaba terapia intensiva. No, pero pues es que no hay lugar, no hay camas, güey. Entonces, que me tuvieron un día completo en el IMSS. Dices que con terapia intensiva, pero pues no me hicieron absolutamente nada, güey. De ahí ella, ya habían contactado a mi ejecutiva del seguro, a quien también quiero hacer un especial agradecimiento. Porque la atención de ellos, güey, fue así, güey. Ellas nos mandaron la otra ambulancia. Nos consiguieron el otro hospital. Nos dijeron, llévalo a tal hospital. Ahí te va la ambulancia. O sea, ellos la verdad es que también se movieron. Ya después, o sea, ya como cuando había empezado el día, a las nueve, diez de la mañana, güey. Llega mi mujer a Tulum, al IMSS. Nos mandan a la ambulancia con terapia intensiva. Y nos llevan, el tercer día, güey, nos llevan al hospital, a un hospital privado. Pero ya en Cancún, que era el mejor hospital de Cancún y con terapia intensiva. Bueno, entonces ellos dicen, yo te lo recibo, pero yo para podértelo atender necesito doscientos mil pesos. Ahorita, porque si no, no lo puedo atender, pues, ¿quién va a pagar? Pues ahí está, güey. De mi empresa, güey, hablaron y mandaron la lana, güey. Y le mandaron ese dinero al hospital. Pum, me recibieron, güey. Ya desde que me recibieron, son las fotos que te mandé. Me recibieron la neta ese que ahí la atención empezó a cambiar. Pero yo ya llevaba tres días, güey. Ya, eso fue el tercer día en la tarde, güey. Entonces, me reciben, güey. Y me revisan y me operan, güey. Me operan, me revisan de la cabeza y me operan de las manos. Me llevan a terapia intensiva. Y el pronóstico, güey, en todo momento ahí era, güey, que yo iba muy grave, güey. Los doctores tienen una calificación que del uno al cinco. Y el número tres, el número dos y tres, la libra. El cuarto está bien, pero el cinco ya va de salida, güey. Yo estaba en el cinco, güey. Entonces, pues a mi mujer y a mi cuñado le dijeron, ¿sabes qué? Pues es que tu paciente está muy mal y no creemos que la libre. Perdió muchísima sangre. Me pusieron seis transfusiones de sangre. Y el segundo día, güey, me llevaron un padre, güey. Para que me diera ahí la bendición, los santos óleos, güey. Porque, pues, el pronóstico era que, pues, yo no la iba a armar, güey. ¿Te lo habían dicho a ti también? ¿O solamente tu familia? No, es que sabes que cuando yo me dormí, después de ver a mis amigos, ahí sí yo ya no supe nada de mí, güey. Estuve quince días en terapia intensiva dormido, güey. Yo ya no supe nada. Ahí sí ya perdí conocimiento, güey. Salud al sacerdote, pues, porque te lo contaron. Exacto. Entonces, todo esto, de hecho, estos detalles después es porque todo esto me lo contaron. Entonces, haz de cuenta que el seguro también respondió hasta el cuarto día, güey. Porque el tercer día llego y me piden doscientos mil pesos. El cuarto día le dicen, ya se acabaron los doscientos mil. Necesitamos otros doscientos. El cuarto día en la mañana. Entonces, pues, mi compadre dice, güey, te voy a dar cien. Aguanta, el seguro ya está en eso. Entonces, el seguro en el día tres y en el día cuatro dice, oye, pero nosotros, ¿cómo sabemos que Jonathan no andaba ahí de vaguillo? Que andaba, que él causó el problema, la riña. ¿Cómo sabemos? Necesitamos una declaración, güey. Por eso es que también te conté lo de la declaración. Del MP. El MP, güey. Entonces, esa declaración estaba en Tulum, güey. Entonces, imagínate también ahí, güey, el que mi cuñado se fuera a Tulum, al hervidero de gente, güey, a pedir la declaración del güey que supuestamente habían matado. Porque las noticias decían que ya habían matado a un güey. A unos jalisquillos. Incluso decía las iniciales de mi nombre. Entonces, pues, güey, era peligrosísimo que él fuera a pedir la declaración, güey. Otro buen amigo, ya acá en Guadalajara se empezaron a mover mucha gente. Y otro buen amigo consiguió, güey, que no fueran por la declaración. Mi cuñado ya iba. Pero un güey les habla. No, 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 yo ahorita te la consigo. Él mandó un abogado. Se trajo la declaración y llega. Y la trae. Se la mandan al seguro, güey. ¿Y qué crees que dice el seguro? Ah, no, pues muy bien. Pero, ¿y cómo sabemos que no andaba drogado? ¿Cómo? Pues nosotros, pues ellos así de, güey, no mames. ¿Cómo crees? Ya es cuarto día, güey. Ya se nos va a morir, güey. Y ya, atiéndelo. No, necesito que le hagan el antidoping. Pues, güey, me hacen el antidoping. Y el antidoping sale negativo, güey. Que también esta es otra de las cosas que quiero mencionar, güey. Porque, pues, mucha gente pensaba que nosotros andábamos vendiendo droga. Andábamos bien locos. Y andábamos un montón de cosas, güey. Entonces, pues el antidoping sale negativo. Y el cuarto día, como a las ocho de la noche, el seguro manda un mail en donde dice, nosotros no nos hacemos cargo, güey. Y a partir de ahí, güey, la mejor atención, güey. La neta es de que estar, atenderte en un hospital privado, güey, te aumenta las probabilidades de que puedas vivir muchísimo. Aunque hay gente que no la libra, güey. Pero yo te lo juro, yo te lo digo. Si no hubiera sido por varios factores que se juntaron entre esos el tema del seguro, güey. A lo mejor yo no la estuviera contando, güey. Porque la atención, güey, fue increíble, güey. O sea, estuvo, era mejor que un pinche hotel de lujo, güey. Entonces, y también la verdad, yo ahorita pues estoy muy agradecido también con el seguro, güey. Porque a partir de que ellos dijeron, güey, ellos hicieron cargo de todo, güey. Ya nosotros habíamos pagado esos 400, pero todo eso nos lo regresaron después, güey. Entonces, la atención de ahí fue muy buena, güey. Yo estuve 15 días en terapia intensiva dormido entubado, güey. Yo en mi sueño, güey, dormido, estaba soñando con un empresario, güey. Que yo tuve un socio aquí en Guadalajara, en mi negocio, güey. Que nos acababa de joder, güey. En cuestión de que yo era, éramos socios, éramos, teníamos una alianza comercial. Y resulta que este señor se viene a la quiebra y nos deja de pagar, güey. Entonces, yo estuve a punto de cerrar mi negocio. Y él se robó trabajadores míos y empezó a hacer el servicio que yo hacía. Que yo ofrecía con él, güey. Entonces, yo lo traía bien atravesado, güey. Yo lo traía en la cabeza muy cabrón. Porque para mí era un top, güey. Era un señor que yo respetaba mucho y admiraba mucho. Y pues resulta, güey, que nos jodió. Entonces, yo en mi sueño, güey. Yo dormido, soñé que él me había mandado a hacer eso, güey. Y que yo estaba entubado y que yo estaba en una camilla, güey. Viviendo lo que estaba viviendo, pero con otro contexto, güey. No con lo que había pasado en Tulum. Entonces, yo estaba dormido, güey. Yo intentaba despertarme. Porque en mi sueño llegaba mi novia. Porque este güey le mandaba hablar. Y llegaba con él. Y él se mostraba como un héroe conmigo. De que, mira, yo lo estoy ayudando. Ya está bien, no te preocupes. Pero era al revés. Ese güey me estaba haciendo eso. Un pinche sueño bien raro, bien loco, güey. Que tenía que ver con lo que yo había vivido unos meses antes. Pero con que yo estaba entubado, güey. ¿En ningún momento pensaste que estabas muerto? No. Nunca. Ni siquiera cuando me estaban golpeando, yo sentía que me iba a morir, güey. Nunca pasó por mi cabeza. Mi amigo dice que él sí vio la luz del túnel. La lamentada famosa luz del túnel. Que él sí la vio. Y que él dijo que él ya estaba allá viendo Los Ángeles, güey. Y yo no, güey. Yo todo el tiempo mi cabeza estuvo muy positiva. Yo dije, ya, güey, pues ahorita va a quedar en unos putazos y ya, güey. Pues ni modo, nos tocaba, güey. Nunca creí que me iba a morir, güey. De hecho, cuando después de los días, güey. Al séptimo día intentaron despertarme, güey. Pero cuando me intentan despertar, yo me alteré por el sueño que estaba viviendo. Y me arranqué el tubo. Pum, me vuelven a dormir, güey. Y me da neumonía, güey. En el séptimo día. Cuando me da neumonía dicen, si no, si no, si la libró por lo demás, por la neumonía. Creemos que, pues no, porque por neumonía mucha gente se va, güey. A veces es mucho más difícil librar una neumonía que cualquier otra cosa, güey. Pues, güey, gracias a Dios y gracias a todo, libré la neumonía. Pasan otros cinco días y en el día 15 o 14, más o menos. Ahí fue cuando yo ya despierto, güey. Empiezo, me acuerdo que empecé así como que a ver medio nublado, güey. Y desperté. Y, pues, yo a quien primero vi, la neta ni me acuerdo a quien vi. Creo que fue mi hermana o mi mamá, güey. Y yo ya contento, feliz, güey. Aunque cansado, güey. Agotado porque es muy agotante, güey. El estar en una cama, güey. El estar inconsciente. No podía ni mover las piernas, güey. O sea, yo no tenía fuerza. Se cuenta que tenía que volver a aprender a caminar, güey. A volver a agarrar fuerza en mi cuerpo, güey. Ya yo me despierto. Y ya me empiezan a preguntar, güey. Que quién era yo. Que quién eran ellos. Que qué me había pasado. Y, pues, yo les empiezo a platicar, güey. Yo ahí le platiqué a mi mamá. Le platiqué a... Ya después entró mi novia. Y me dice, ¿sí sabes quién soy? Le dije, sí, claro. Me dice, ¿quién soy? Y me digo, pues, Ivette. Me dice, ah, ¿y qué soy de ti? Y le digo, pues, mi novia. Porque pensaban, güey. Que por todo lo que me habían hecho en la cabeza. Todos los golpes. Yo iba a tener inflamaciones de cerebro. Y que, pues, iba... Pues, iba a quedar mal, güey. Entonces, pues, yo les empiezo a decir. No, pues, sí. Pues, eres mi novia. Ah, ok. Y luego les digo, oye, ¿y qué día es hoy? Me dice, es jueves. Yo me fui el sábado. Y el siguiente sábado tenía una boda, güey. De un muy buen amigo. Entonces, estábamos esperando el día para ir a la boda, güey. Entonces, yo me dice, es jueves. Y le digo, qué bueno. Le digo, ya vámonos, amor. Para alcanzar a ir a la boda. Yo ya en ese momento me quería parar y me quería ir, güey. Me dice, Jonathan, la boda fue la semana pasada. Llevas 15 días dormido. Y yo, ¿de cómo? Pues, 15 días. Dije, pues, ni la sentí, güey. Entonces, ya de ahí, güey. Cuando los doctores empiezan a venir, güey. Me cuenta también mis familiares. Que ellos, al principio, me dieron un trato como de... A su paciente no lo asaltaron. Porque nadie sabía lo que había pasado, güey. Hasta que yo les conté. Entonces, le decían a su paciente no lo asaltaron. No lo navajearon. A él lo torturaron. Entonces, pues, no torturan a cualquiera por nomás, güey. Entonces, ellos pensaban que yo sí era un güey malo. Pensaban que yo sí era un güey que andaba en malos pasos. Y no sabía ni qué, güey. Entonces, ellos también hasta decían que... Pues, a ver si no llegaban y lo remataban aquí, güey. Porque se usa mucho allá, güey. De hecho, hay una historia de que cuando estaban ahí llegó un güey vestido de doctor y que intentó meterse porque supuestamente iban a rematar a no sé quién, güey. Entonces... A eso te referías con lo que dijo la enfermera. Que, hey, no le digan nada al MP porque van a venir a rematarlo. Exacto. O sea, literal entrar de alguna u otra forma y ahí mismo la camilla. Ahí mismo, sí. Los doctoras a mí me contaron, güey. La semana pasada acaban de venir a rematar un güey y el otro día otro y así. O sea, que es muy común. Por eso la doctora decía, dile a tu amigo que no diga nada. Pero, o sea, literal así con medicamento o con el almuerzo. No, no, no. Con armas. Sí, sí, sí. Pues llegan vestidos de doctores y pues nadie pregunta nada. Se meten y que ahí mismo los rematan, güey. Entonces, pues que ellos pensaban, güey, que nos iban a llegar a rematar a nosotros, güey. Eso era lo que decían. Y lo que ellos pensaban porque creían que nosotros sí andábamos haciendo dagas, ¿no? O que nos habíamos metido con alguien. Allá en mi... Los chismes acá en Guadalajara, güey, decían que yo andaba... Había agarrado a una mujer de un arco, güey. Que yo traía como 120 mil pesos en la bolsa. Y que andaba de farol. Por eso te platiqué todos los detalles, güey. Porque la gente en realidad no sabe y piensa e intuye mil cosas, güey. Y no saben que la verdad las cosas pasan, güey. Y que de ese uno en un millón, güey, va a pasar, güey. Yo lo relaciono mucho a que como cuando tú vas en la calle sin deberla ni temerla y un cabrón borracho, pum, te atropella. Nada más porque tú ibas pasando por ahí, güey. O sea, algo que va a pasar en algún momento y que pasa en todo el mundo, güey, en todas las ciudades. O sea, a mí me pasó, güey. Yo estuve ahí, güey, con la gente equivocada, en el momento equivocado, o en la hora equivocada. A lo mejor, güey, si hubiera llegado antes, ni me ven, güey. A lo mejor si me hubiera metido, obviamente, a la VIP, ni me ven, güey. Y no hubiera pasado nada. Entonces, todas las cosas que se alinearon, güey, para que pasara, güey. Y lo que yo quiero hacer mucho énfasis es en las cosas que tenemos en el celular, güey. Porque no, tampoco te quiero decir de que, ah, si yo no hubiera tenido esas fotos, no hubiera pasado nada. Porque ya había pasado, güey, y a lo mejor la orden hubiera sido la misma, güey. Pero yo hoy sí te digo, güey, ¿pa' qué chingados tenía eso, güey? ¿Pa' qué chingados tenía esa foto, güey? Que ni al caso, güey. Yo ni maleante soy, yo ni malo soy. Y tener esas chingaderas ahí, güey. Pues no, güey. Entonces, la verdad, a mí me dejó un aprendizaje muy, 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 muy cabrón. Y es algo que yo quisiera compartir, pues. Y por eso me animé a platicar la historia. Te digo, es la primera vez que la platico en público. Yo la había platicado alguna vez en mis historias. Porque había muchas dudas, güey. Mucha gente también pensaba que yo me había caído de un edificio. Porque nunca dije qué pasó. La gente supo que... Porque mucha gente escribían y todo eso. Pero nunca dije. Entonces, no me caí de un edificio, güey. No andaba en malos pasos, güey. No andaba drogado. Sí, fue tal cual como te lo conté. Así, güey. Con los detalles, güey. Tal cual como te lo conté. Eso fue lo que pasó, güey. En Tulum. La verdad es que la gente... Creemos, güey, que Tulum es el paraíso, güey. Pero no te imaginas, güey, lo peligroso que es allá, güey. Tú vas caminando por Tulum, güey. Playa del Carmen. Y en cada dos, tres metros, te están ofreciendo algo, güey. Así, güey. Así de descarado, güey. Ya ni a las familias respetan, güey. Entonces... Y la gente lo sabe, güey. Pero la gente sigue yendo y sigue yendo. Y yo no te quiero decir que yo ya no vuelvo a ir a un lugar. A Tulum te lo juro que a lo mejor ya no vuelvo a ir. A un evento aquí en Guadalajara, claro que voy. Porque tampoco voy a vivir con miedo. Y más cuando yo sé que yo no hice absolutamente nada malo, güey. Pero sí es algo que la gente tiene que saber que las cosas pasan, güey. Y que no es como que si... Como bien dicen, ¿no? Si el perro ladra, güey, es porque algo hay, güey. Entonces no podemos creer que... Ah, no, a mí nunca me va a pasar, güey. O, por ejemplo, eso que cuentas, ¿no? De que estaban en la entrada con unas mariconeras. O sea, ustedes, pues, inocentemente, estamos esperando. Pero se pudo haber visto mal. Y ahorita dices tú que inconscientemente lo hicieron. Y por ustedes no se estaba viendo mal. Para ellos sí. Pero los chavos que se la quieren dar como que... Como los mentados a los cines, ¿no? Entonces aplicaría algo así, ¿no? De que te sientes muy acá y puede pasar una mamada de esas, ¿no? Totalmente, güey. O sea, ¿cuántos chavos no hay, güey, que se sienten exacto a los cines? Y traen su gorra y se sienten chiquimafia. Y se sienten con los corridos, güey. Eso, la neta. Y más, si no lo estás haciendo, güey. ¿Para qué te andas así enredando en ese tipo de cosas, no, güey? Ya hay gente que, pues, sí se anda metiendo en broncas. Y es como su alucinia hasta su meta, güey. Entonces, pues, ya son otras cosas. Los chavos que nos hicieron esto, yo creo que andaban entre los 20 y 30 años, güey. No estaban grandes, güey. Eran unos morros. Yo creo que el que me dio a mí, yo creo que tenía unos 22, 23 años, güey. Entonces, pues, imagínate. ¿Y qué fue de ellos? No sé, güey. La verdad es que yo... Mira, algo que sí borré de mi cabeza y que nunca me acordé es de sus caras, güey. Porque los vi a todos, pero no me acuerdo de ninguno, güey. Eso sí fue como que lo único que se me bloqueó. ¿Ustedes cómo eran? ¿Como nativos de ahí? Nativos de ahí, güey, sí. Chaparritos, morenitos, güey. Así como... Normalmente se parecen todos. Casi, casi. Ajá, exacto, güey. Sí, eran de ahí. Sí nos empezaron a decir, güey, que... También este es otro dato. Que en Tulum, pues, hay un montón de cárteles, güey. Que se están peleando ahí el terreno. Y que Jalisco se está queriendo meter para allá, güey. Por eso la hazaña contra nosotros, que éramos jalisquillos, güey. Entonces, por eso es que te digo que ellos creen que a nosotros... Que sí se jodieron a unos güeyes duros, güey. Y, pues, que ellos ganaron, güey. Entonces, igual, cuando me preguntaban... Oye, y no tienes miedo de que... De platicar. La verdad, güey, es de que... Yo creo que si este video lo llegan a ver ellos o alguien de ellos, güey. Van a tener muy claro que... Que se equivocaron, güey. Y yo se los decía todo el tiempo, güey. Güey, nosotros no. Ya, güey. Ya pasó, güey. Oye, que si represalias... No... No... Yo no les hice nada, güey. No, nosotros no les decimos nada como para decir... Sí, güey. Nos van a ir a buscar. Entonces, mi conciencia siempre estuvo muy tranquila, güey. Yo nunca... Porque mis dos amigos... Dos de ellos vivieron traumados unos meses, güey. No querían ni salir a la calle, güey. Uno de ellos tuvo varios episodios de que cuando salió... A los dos, tres meses... Le daban ataques de ansiedad, güey. Afuera de su casa... Se le... Se le daba... Como... Este... Si lo estuvieran persiguiendo, güey. Ataques de pánico. Exacto. Ataques de pánico, güey. Y ellos sí la vivieron muy mal. Yo, la verdad, güey... Todo el tiempo positivo, güey. De que... Yo sabía que no había hecho nada malo. Y mi conciencia siempre estuvo bien tranquila. No he tenido un solo sueño... Traumante de... Reviviendo ese evento. No he tenido... Pensamientos malos. No he tenido ni siquiera odio. Ni siquiera rencor. Nada, güey. Porque yo sé que... Que pues no hice absolutamente nada malo. De hecho, al principio, güey. Cuando pasó esto... La gente de mi barrio allá, güey. De donde yo nací. Que es un barrio muy popular, güey. Muy... De muy bajos recursos. Hubo personas, güey. Que me buscaron, güey. Porque me decían, güey. ¿Con qué actitud agarraste... Tomaste las cosas, güey? Y eso no cualquiera. Y una señora me dijo... Jonathan, tengo un hijo. Que está en depresión y que se ha intentado suicidar dos veces. ¿Me ayudarías a platicar con él, güey? Porque tú con lo que viviste... Ve cómo estás tomando las cosas. La actitud que tienes ante la vida. Cómo te has superado. Cómo has hecho esto, esto y lo otro. Y él que no le ha pasado absolutamente nada. Simplemente, pues, la depresión que le da a las personas, güey. Entonces, yo platiqué con él varias veces, güey. Y, pues, la verdad son cosas que digo, güey. Si de algo sirve, güey. El compartir estas cosas. Pues, yo para mí siempre va a ser bien... Pues, bien hecho, güey. Y una de las cosas que yo también siempre digo... La vida no es lo que te pasa, güey. Es lo que haces con lo que te pasa, güey. Entonces, yo eso... Me sucedió. Y yo, güey. Le eché diez mil veces más a la vida, güey. Valoro hasta el vaso de agua, güey. Valoro a mi familia, güey. El pensar de que ya no los pude haber visto nunca, güey. Ahorita digo, güey. Les hablo. ¿Y cómo están? El siempre ayudar. El ser generoso. También muchas cosas que me decían... Oye, ¿para algo estás aquí, güey? ¿Por algo Dios te dejó aquí? Yo me he preguntado, pues, ¿para qué, güey? Le pregunté a muchos padres. Oiga, padre. Pues, pasé esto. Nadie me sabía decir para qué, güey. Ya después entendí que el para qué es para seguir con esta actitud ante la vida, güey. Seguir echándole ganas, güey. Seguir siendo una buena persona. Seguir siendo generoso. Seguir ayudando a los demás. Al prójimo. O sea, hay tantas cosas que agradecer y que valorar y que hacer en la vida, güey. Como para decir, uy, me voy a derrumbar o me voy a deprimir, güey. Y hoy por hoy, güey, después de año y medio, de dos años. Dos años y medio, perdón. Me comprometí con Ivette, la que estuvo allá. Esos 20 días estuvo allá, güey. Imagínate, güey. Ella que era mi novia, nada más, güey. Estuvo allá conmigo al pie del cañón junto con mi compadre. Ya después también fue mi mamá y mis hermanas, güey. Claro que estoy muy agradecido con todos. Y me comprometí con ella, güey. Porque, pues, güey. A lo mejor otra mujer, güey, se regresa o pues ahí ustedes búsquenle. Y, o sea, no quiero decir que con eso fue. Pero eso a nosotros nos afianzó muchísimo, güey. Para tener la vida que tenemos. Y ahorita estamos esperando ya nuestro primer bebé. Nos vamos a casar en enero. Fíjate lo que son las cosas, güey. Mi bebé posiblemente puede nacer entre el 5 y el 10 de enero, güey. Y a mí me pasó eso el 6. ¿Tú qué crees que sea? ¿Por qué sea, güey? Que puedan nacer en esas fechas, güey. ¿Y que si nazca el 6, imaginas? Imagínate, güey. O sea, una señal, ¿no? Tal vez. ¿Qué señal? ¿De qué? ¿Para eso? ¿Ese será el para eso? ¿Para cuidarme y para poder cuidar a mi bebé y tener a mi bebé? ¿Quién sabe? Pero pues son cosas que ahorita estamos viviendo y que la verdad es que... Ahorita que contaste lo de tus historias de Instagram, ¿haces también contenido? Sí. No lo hago muy en forma, pero sí le estoy metiendo. Yo he estado en algunas cosas pues ya de emprendimiento. Mi carrera pues ha sido totalmente emprendimiento. Yo fundé un negocio en el 2010, hace ya varios años, de una empresa de mantenimiento en alturas. El SkyCleaner se llama. Entonces, a lo largo de los años pues he estado... Me han nominado en varios premios. Por ejemplo, estuve en el premio Adolf Home de Jalisco, que es para el joven empresario del año. Luego estuve en la revista CNN Expansión para emprendedores también. Luego estuve en Forbes para las 30 promesas antes de 30. Eso también fue creo que en el 2016. Y luego estuve en otras revistas, en otros foros. Y el año pasado acabo de estar en Shark Tank. Estuve ahí presentando mi proyecto. Y esa carrera de emprendimiento pues me ha llevado a muchas conferencias, a muchos foros. En donde pues yo la verdad es que comparto mi día a día, en mi trabajo y las ganas que le echo a mis proyectos. Y eso es lo que intento compartir. No lo hago muy en forma, pero sí ando ahí haciéndole el intento al Instagram. O las redes. Oye, la verdad es todo muy fuerte tu historia. Y qué bueno que la compartiste, que te abriste y que aclaraste, ¿no? Como dices tú, ciertas cosas de que pues que no... Bueno, déjate, lo pregunto directamente ahora yo a ti. Entonces, nada malo ando visto haciendo. Nada malo. Nada malo. Nada malo. Por eso que te digo, mi conciencia está tan tranquila que ni siquiera un solo sueño he tenido malo de decir, ay, y si me llegan o así. Y incluso por eso la aceptación a hacer este video. Oye, en Shark Tank, ¿el año pasado estuviste? Sí, el año pasado, en septiembre. Sí, y es que casi no... ¿De la foto casi no se te nota las cicatrices o sí? Sí, pues mira. Ahí está. Aquí está. Y estas son las de las manos. O sea, estas de aquí. Y pues la cabeza, güey. La cabeza la traigo toda. Y pero saliste ahí hablando con los tiburones. Sí, estuve. Llevé mi proyecto ahí en Shark Tank. Llevé una unidad de negocio que tengo en Sky Cleaners. Y la neta es que nos fue chido, güey. Estuve con... Me traje a Braulo Arzuaga. Que me hizo oferta a Marcus Dantos. Arturo Elías y a Braulio. Yo la verdad es que iba por Braulio. Pero quería que se sumaran los dos también, güey. Entonces yo ahí estuve como que insistiendo de que júntense y júntense. Al final nada más me quedé con Braulio. Y también te voy a decir, creo que me tocó el mejor Shark. Porque era su primera presentación. Yo era su primera inversión. Y me dio la mejor atención, güey. De que literal yo tengo su número de WhatsApp. Él me habló directamente desde su teléfono. Los otros Shark pues te ponen a un asistente. Alguien que les lleva ahí todos los proyectos. Y yo con Braulio, ¿no? O sea, me invitó a su oficina. Fuimos, firmamos en diciembre del año pasado. Y hemos hecho ya varios proyectos a lo largo de este año. Y la verdad es que yo sí te puedo decir un testimonio de que con Shark Tank a mí la verdad es que me fue bien. Porque hay muchos que te pueden decir, la mayoría, el 99%, que les va mal o que no se cierran. Lo que tú dices en el programa, afuera no se cierra. Porque no es garantía pues de que si cierras algo en el programa, por fuera se vaya a cerrar. Te piden un montón de documentos que muchas veces los emprendedores no tenemos, güey. Y ahí es donde truenan la mayoría de los negocios, güey. O que si tú dijiste alguna información errónea o mentiste, les ocultaste información. A la hora que ellos vienen y revisan todos, omitiste algo y dicen, ah, esto no era lo que me dijiste. Entonces por eso muchos negocios se caen, güey. Oye, hermano, pues no sé si te gustaría añadir algo, algún consejo, digo, para finalizar esta plática. No, pues mira, te digo de antemano, gracias por permitirme compartir esta historia. Espero yo que les sirva a muchos. Yo creo que todas las cosas malas que pasaron se alinearon por algo. Pero todas las cosas buenas que también se alinearon, güey. Desde que llegó la mujer, las españolas, desde que el paramédico me hizo el torniquete. Desde que el seguro me respondió, desde que el MP. O sea, todas esas cosas que se alinearon, güey, para que yo también ahorita estuviera vivo, pues es nunca perder la fe. Y yo estoy seguro, güey, 100% que Dios estuvo siempre ahí conmigo, güey. Porque no hay otra explicación del por qué yo sigo con vida, güey. Los doctores nos dijeron, no entendemos, no sabemos cómo este señor sigue con vida. Porque por menos de eso, no han llegado ni a quirófano, güey. Ya cuando yo regresé a Guadalajara, duré como tres meses revisándome, pues, chequeos médicos. Y fui a que me revisaran de todo, güey. Y los primeros tres meses, pues, fueron bien complicados porque sí me detectaban cosas. Pero me hacían otros exámenes para confirmar. Pero ya en el otro examen ya no salía nada. Pero salía otra cosa. Y luego me hacían otro examen y no salía nada. Y así me hicieron como 20 exámenes. Y en tres meses, güey, hubo un día que me dijeron, señor Jonathan, usted váyase a su casa, váyase a vivir bien. Porque usted no tiene nada. No nos explicamos, estaban como cuatro o cinco doctores. No nos explicamos cómo, pero usted no tiene nada. A usted le dieron en la única vena que le pueden dar, porque un milímetro más adentro está la carótida. Si tuvieran pinchado la carótida, otra cosa hubiera sido. Pero la yugular, y yo preguntaba, oye, pues, ya no me va a correr sangre por ahí. No, pues, la yugular es la única que puedes prescindir de ella. Que te la pueden cortar y que tu sangre, manda la sangre, tus venas, agarra otros caminos, güey, y llegan al cerebro. Entonces, pues, al final es eso, güey. Es echarle un chingo de ganas y nunca perder la fe, güey, porque Dios siempre está con nosotros, güey. Amigo, muchísimas gracias. Y bueno, mi gente, pues, ya lo tuvieron ahí. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Dejen su like y nos vemos. Adiós.